Música Que onda banda les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores aquí les traigo el recorrido por este mundo mágico señores de los nuevos mapas Venganza o Vengage o la venganza no se como quieran decirle señores en el idioma que se les antoje Este estamos en el primer mapa señores que viene siendo una remasterización de un mapa antiguo de Black Ops 1 Vamos a empezar poniéndoles aquí el minimapa como ven pues bueno es bastante pequeño y lineal no o sea de punto a punto Ahorita estoy en el punto A o B como quiera que sea y existe también el punto tengo que ir al punto contrario no Ok por cierto este mapa se llama Uplink Uplink miren allá hay una estructura como que china wey algo así por el estilo Bueno a ver vamos a ver que hay por aquí botecitos mamalones Muy bien vamos a empezar por las orillas señores no va a ser tan largo este video porque pues como ven está bastante corto el mapa Aquí como ven es pura montañita además de que es una remasterización de un mapa de Black Ops 1 Si jugaron Black Ops 1 pues ya sabrán de lo que les hablo no Ok a ver antes de ir por esas escaleras mamalonas vamos a intentar saltar señores por Troya Iji si llegué no mames a huevos cabrón mire mira nomás señores A la puta el camper el lugar para camping perfecto Aquí la única manera en que te maten señores sería con una pinche granada que te la avienta Un misil un misil a huevos Será que llegue con un Dothin Dive Por Troya Esta madre wey Ni siquiera se aventó la mamada esa wey Cago en la puta madre bueno Nos quedamos por aquí señores ahí está Muy bien vamos a continuar Yo creo que estas alturas del partido ya debieron de haber identificado de que mapa se trata verdad Realmente yo no conozco no me acuerdo del nombre por eso es que no se los he dicho Muy bien de hecho aquí había un helicóptero en el mapa de Black Ops 1 aquí había un helicóptero Aquí pues se supone que lo intentaron hacer un poco más futurista por lo tanto encontramos esa navecita mamalona Centro de mandos y toda la mamada Esto debe ser como un elevador o algo así Aquí tenemos para pasar por acá rodeamos este pedo Bien a ver ¿Nos podemos subir aquí? Si abuelita soy tu nieto Ok Vamos a continuar por acá señores Prohibido resbalarse O cuidado te puedes resbalar Te puedes resbalar Aquí se ve chido este detalle Del mantelito este mamalón Por cierto que aquí me puedo subir a huevos A ver, a ver, a ver, a ver No creo poder llegar allá No, 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 no Iba a ser demasiada mamada sinceramente Cabrón aquí te caes culero Por aquí si puedo subir definitivamente Muy bien pero yo quiero ir para acá Y este es el punto de reaparición del equipo enemigo Ah no, 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 no Estoy idiota si de aquí vengo Ya le di la vuelta entera Boom, bitch Muy bien por lo menos ya vi que si se rompe ¿Qué dice esta madre? Dice Cyber Drone Industries Monsters Inc Un momento Monsters Inc Les atiendo Se supone que este escenario señores Era como que de nieve En el Black Ops 1 Era como de nieve, ¿no? La ambientación Pero aquí es de lluvia O sea cambiaron completamente este pedo, ¿no? Digo, es parte del proceso de remasterización Mi modo es que lo dejaron tal cual Si hubiera sido una mamada Que sinceramente Hubiera decepcionado a muchos, ¿no? Aquí tenemos un Un escáner de la visión, ¿no? Un escáner de ojo Para poder abrir la puerta Esta sala yo creo que Es reconocida por todos, ¿no? O sea, no le cambiaron prácticamente nada Realmente todo está En la misma posición Muy bien Por aquí tenemos El área de camping profesional Normalmente Les voy a decir cuál era el recorrido Que yo normalmente utilizaba ¿No? Cuando jugaba en el Black Ops 1 Era Empezaba de acá Me venía por acá Por acá Por acá Siempre me metí aquí ¿Por qué? Pues porque no me gustaba irme por acá Porque acá como que tenía El campo libre, ¿no? Para que me mataran Entonces prefería irme por aquí Era como que un poco más seguro Y aquí empezaba la taleguiza, señores Porque ahí es donde campean En alta esos individuos Luego me metía por acá, señores Acá también Campers en alta Bueno Cables, cables, cables Chingo de cables Creo que así voy a tener que amarrar Los cables que tengo Porque Puta madre, señores Ustedes vieran la parte trasera De mi escritorio La madre Hay más cables Que en cablecom No, ya fuera de mamada, señores Tengo un chingo De cable Muy bien Básicamente esto fue todo, señores Este ha sido el recorrido Del mapa de Uplink De los nuevos Perdón Del nuevo pack de mapas Venganza De Black Ops 2 Espero que les haya gustado Recuerden darle like Favorito Suscribirse Comentar y compartir Señores También recuerden Seguirme en Twitter Y darle like A mi página de Facebook Los links Como siempre Están abajo En la descripción Del video Yo soy Ramecadera, señores Esto fue Black Ops 2 Y nos vemos Hasta la próxima Con un suicidio Bye